Un día para dar viene bastante movido, está bueno, me parece que este año va a tener mucha gente que se va a ir sumando y estamos muy contentos porque lo vamos a llevar adelante en dos localidades este año, en Alem, en la Plaza Bicentenario y en Posadas, en el Teatrino, en el cuarto tramo de la Costanera. El domingo 2, desde las 18 horas, vamos a estar juntando donaciones para poder llevar al centro de rehabilitación de chicos con discapacidad candelaria y también para el materno infantil, vamos a estar juntando off verde para los chicos que están internados en el hospital de Posadas. Invitamos a toda la comunidad que se sume a que pueda llevar sus donaciones y que también vaya a disfrutar con la familia, música, juegos, danza, sorteos que van a ver ese día en el evento y también algo muy importante de mencionar que van a haber diferentes organizaciones que están trabajando también con lo que es la solidaridad que van a estar presentando en diferentes stands, todas las actividades que vienen haciendo durante el año y sumando voluntarios, incluso, digamos... ¿Cuántos voluntarios son actualmente? Mira, actualmente para el evento somos más o menos 60 voluntarios, pero si bien van rotando porque esto, digamos, es dependiendo del tiempo de cada uno, ¿no? Para a la hora de llevar las donaciones, incluso nosotros cuando llevamos las donaciones, por lo general, hacemos otro trabajo que es también de pintura, ponerle, en el caso de las instituciones de escuelas o instituciones educativas, llamamos, vamos, pintamos, arreglamos el baño, arreglamos las luces. Entonces, también cada profesional en ese sentido, ya sea el electricista, carpintero, o alguien con una charla puede aportar también eso, es importante decir, algo fundamental, donar el tiempo también, el tiempo que uno tiene para poder ir a justamente esto, celebrar la solidaridad, celebrar el dar, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos? Pueden donar alimentos no perecederos, ropa, juguetes, y también pueden donar el off verde, como les mencionaba recién.